Sábado 11 de julio de este 2020, bienvenidos a una cubicápsula de los recorridos del cubirubicalendario. En la falda del cerro de Chapultepec, muy cerca de la Casa de los Espejos, se encuentran vestigios de retratos de gobernantes mexicas en altos relieves. El primero que mandó a tallar su imagen fue Moctezuma y Wilcamina, y le siguieron a Xayacatal y Moctezima II. No obstante, solo la imagen de este último se conserva en algunos restos. Los grabados han sufrido diversas destrucciones a través del tiempo, aunque de las más graves fue la realizada por orden del obispo Fray Juan de Sumárraga en 1539. También se tiene en el registro de la ocurrida por Juan Eugenio Santelices en 1775. El deterioro continuó hasta 1923 cuando el sitio se delimitó con un barandal, y para 1945 quedó dentro del área asignada al Museo Nacional de Historia. Entre lo que puede verse destacan símbolos calendáricos como el dos caña, la diadema de la turquesa, el año fuego, el cocodrilo, el uno lluvia y el uno pedernal. Posiblemente también estaremos viendo a Moctezuma II, que esa larga silueta que se puede apreciar en alto relieve, se pueden distinguir las piernas y los pies, así como el brazo derecho que está encogido, mostrando una zonaja de hueso que solían utilizar en los platones.